Gracias querido Domingo Paez, gracias a mis compañeros todos, doctor Ricardo Nieves, don Fafa Taveras, Francis Jorge, nuestra querida Jessy, y por supuesto Isidro desde el corazón de la cabina de esta rumba 98.5. Gracias por estar activos en este lunes 14 de diciembre del año 2020. Señores, solo 10 días para la noche buena y una situación muy preocupante respecto a la forma exponencial, como decimos ahora, como se está manifestando el COVID-19. Confieso que ayer estuve en algunos puntos de la ciudad de Santo Domingo y sobre todo en zonas suburbanas y la verdad es que me crispé. No me daba cuenta de que era Domingo. El flujo de personas en las calles, en los establecimientos comerciales, la gente sin mascarilla, de verdad que me hizo pensar que estaba en otro momento de la vida de los dominicanos, menos en una situación de emergencia por la incidencia de una pandemia que ha afectado al mundo entero y que de alguna manera ha diezmado bastante la población, no solo como consecuencia de muertes por COVID-19, sino también por la incidencia misma del mal que genera secuelos. Pero bueno, ojalá podamos hacer conciencia y no tengamos que tomar acciones como las que tuvo que adoptar en Alemania, la señora Merkel, que ha extendido e incrementado las medidas sanitarias o las medidas para evitar la extensión de los contagios hasta el día 10 de enero. En otros países las medidas se han extendido hasta febrero. O sea, si los dominicanos queremos salir de esta situación, debemos reflexionar respecto a la forma en que nos estamos manejando. Cómo, y este es otro tema, debemos reflexionar también si estamos actuando correctamente frente a sectores de la economía nacional que son básicos. Voy a tratar dos aspectos de la economía que de alguna manera constituyen una especie de gallina de oro para nosotros que de ser un país productor de muchas cosas se convirtió rápidamente en una sociedad de servicios eminentemente. En el día de hoy, perdón, en el día de ayer nos enteramos que el gobierno a través del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre ha prohibido la operación de cualquier tipo de taxis en los alrededores de los aeropuertos que no sean los que están asignados a esas entidades. Esto me hace recordar que en esta misma semana en Puerto Plata un grupo de desconocidos le entró a palos con machetes en manos y cualquier cosa que pudiera provocar daño a un vehículo, un minibús que fue rentado por un grupo de turistas en una rencar, obviamente. Querían movilizarse, querían seguir juntos y en vez de cada uno abordar un taxi de los que están en el aeropuerto internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata optaron por alquilar un vehículo. Eso se hace en cualquier parte del mundo. Usted llega a un país y a veces inclusive el mismo paquete de su de su pasaje incluye la opción de rentar un vehículo. Ah, pero en República Dominicana eso parece estar prohibido. Este grupo de personas agredió de manera salvaje a ese vehículo que estaba lleno de turistas, causó daños a los vehículos, al vehículo por supuesto, y también al conductor. Esto es una cosa inexplicable. Las autoridades han dicho algo respecto a ese incidente, a esa agresión innecesaria. No, no sabemos en qué circunstancias se produce, pero si nos enteramos que ya ayer este organismo que está dirigido por una persona vinculada a Antonio Marte, que ha estado eternamente ligado al sector transporte, decide suspender las operaciones de la compañía Uber en los entornos de los aeropuertos. Un argumento que parecería entendible en un país que tuviera organización. Pero aquí, decirme en este momento que el gobierno ha dispuesto la suspensión de los servicios porque primero tiene que hacer un análisis para establecer la situación regulatoria. Mire, usted me pone a pensar porque la 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 función regulatoria tendría que incluir justamente la garantía al respeto de los usuarios y de quienes utilizan los servicios que se ofrecen en el aeropuerto. Es garantías, no es favoritismo, y aquí lo que se pone de manifiesto es que ha habido un favoritismo. Ojalá las autoridades puedan actuar con responsabilidad frente a esta situación que se está dando en torno a un sector que como el turismo de la República Dominicana, y lo hemos dicho tantas veces, pero no importa repetirlo porque es verdad, constituye un bastión de la economía nacional, o pero lo hemos dicho sin turismo, ¿qué sería de la economía nacional? Y en ese mismo orden, la otra arista del tema, los dominicanos residentes en el extranjero, que constituyen ese compromiso más que económico, es un compromiso moral y solidario el que manifiestan cuando logran que incluso en una situación como esta, como la que vive el mundo de pandemia, ese 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 flujo de ciudadanos que no reciben en República Dominicana, logra incrementar el envío de las remesas en más de un 27 por ciento de acuerdo a un informe dado por el Banco Central. Ah, pero espérese, viene el tema, ¿qué trato reciben los dominicanos residentes en el extranjero al momento de llegar al país? Terrible, terrible. Y quiero partir de una denuncia que hace una señora, profesora de música, que denuncia que al llegar al aeropuerto le sustrajeron, señores, su herramienta de trabajo, pero ella no es la única, la profesora esmeralda con preste tejada, es la única probablemente que se ha atrevido a hacer la denuncia, pero ¿quién no tiene un primo en Nueva York? Como dicen popularmente, ¿quién no conoce a una persona o tiene familiar que reside en el extranjero y que cada vez que viene se encuentra con esa realidad en la que lo despojan de sus cosas? Cuando no es en forma legítima después de una supervisión de equipaje, es que alguien se lo sustrae de manera clandestina y así puede ser, no puede ser. Señores, pensemos y hagamos las cosas como deben ser. Pongamos atención y protección a los sectores que por décadas han constituido importantes nutrientes de una economía que con altas y bajas ha logrado mantenerse, a pesar de sus reducidas distribuciones sociales. Los turistas y los dominicanos residentes en el exterior son un bastión en el que está descansando la economía nacional. No los derribemos, ahora menos que nunca, cuando esta economía necesita reencausarse para poder dar respuesta a todas las necesidades que se han creado. Turismo y dominicanos residentes en el extranjero ameritan una mayor protección por parte de las autoridades dominicanas. Vamos, éntrenle.